El cantón de corredores registró fuertes aguaceros la tarde de este lunes 3 de junio. Videos que trascendieron muestran cómo las calles se convirtieron en ríos, afectando negocios y viviendas. Así lucía, por ejemplo, el río Abrojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calle del Comercio en Ciudad Neili quedó inundada. ¡Suscríbete al canal! La fortuna de corredores registró casas afectadas. También en Ciudad Neili, en lo que se conoce el sector por el banco. Luego del paso a la onda tropical número 5 por el territorio nacional durante el lunes, para este martes estamos perdiendo un ambiente muy inestable en el territorio nacional, ya que la zona de convergencia intertorpical se encontrará muy activa y cercana al territorio nacional. Y es por eso que se esperan precipitaciones de variable intensidad a lo largo del día en el país. Incluso se podrían estar generando algunas tormentas en el sector marítimo, principalmente del Pacífico, que podrían dejar algunas lluvias cerca de la costa del Pacífico Sur durante las primeras horas del día. Pero en general, estamos previendo que para la tarde se presenten las lluvias más intensas, particularmente a lo largo de las regiones del Pacífico y el Valle Central, así como en los sectores montañosos de la zona norte y el Caribe Norte. Lugares que en los últimos días se han estado presentando incidentes debido a la cantidad de lluvia que han estado cayendo en las últimas horas en esos lugares en particular. Estamos previendo que la actividad venga acompañada con tormenta eléctrica y se extienda desde horas de la tarde hasta primeras horas de la noche. A un corte de las 4 de la tarde, la Comisión Nacional de Emergencias reportó 11 incidentes por inundación, la mayoría en los cantones de corredores, 8 debido al colapso de sistemas de alcantarillado y el desbordamiento de ríos como Caño Seco, Abrojo y Ciudad Neylicentro, que provocan el anegamiento de caminos y edificaciones. En Golfito hubo dos reportes por desbordamiento de quebradas.